¿Ha criticado en cuatro años? En 2018 el Verde me postuló como candidato. ¿Hacia las cámaras? Así de fácil. El Verde se coaliga con Morena en determinadas elecciones, el Verde no se coaliga con Morena en determinadas elecciones. Es muy aventurado, pero se los digo con toda franqueza, yo espero que con Morena, con el PT, construyamos una alianza sólida para sacar al pan del gobierno. Esta va a ser una fórmula ganadora. Mi objetivo fundamental es construir esta alianza. No sé si me alcance para que yo vaya a la cabeza, sé que entro tarde, sé que no debo usurpar el lugar de otros que con méritos en el Verde han construido una ruta o en Morena han construido una ruta, pero de que hoy lo que más se necesita es la fuerza que representa el senador Ramírez Marín, aliada a las demás fuerzas o encabezando a las demás fuerzas. Eso es innegable. Y eso es en lo que voy a trabajar. Ayer me registré.